Lección 34 Lo leí en el libro que me distes por Navidad. En inglés I read about it in the book you gave me for Christmas. ¿Puedo ordenar algunos online si la tienda no está abierta? En inglés Or I can order some online if the store isn't open. Or I can order some online if the store isn't open. Or I can order some online if the store isn't open. Pero el charco está en el suelo. En inglés But the pond is in the ground. But the pond is in the ground. But the pond is in the ground. Las líneas de agua llevan agua realmente frías. En inglés No toda clase de peces pueden vivir allí. En inglés Not every fish could live there. Not every fish could live there. Not every fish could live there. Recuerda Cuando hice la mesa cerca del charco En inglés Remember When I made the table next to the pond? Remember When I made the table next to the pond? Remember When I made the table next to the pond? Solía estar abajo del árbol En inglés It used to be under the tree It used to be under the tree It used to be under the tree When I made the table next to the pond It used to be under the tree And I I